Décimo Congreso Internacional CLARES de Responsabilidad Social, el valor de la ética en la responsabilidad social. Recordemos que el CLARES nació hace 12 años con el objetivo de promover el conocimiento, difusión, profesionalización, rentabilidad económica y social, vinculación, reconocimiento y práctica de la responsabilidad social en América Latina. Se puede cambiar este país, pero se tiene que involucrar gente como ustedes para cambiarlo. Quiero resaltar uno de los principales valores o actitudes que engrandece al hombre. Se traduce en reconocer las obras y las acciones de unos en favor de otros. Debemos considerar nosotros siempre que lo que hacemos tiene un impacto, tiene una decisión ética, una decisión moral que va a impactar después. Está demostrado que fijar objetivos puede sacar a millones de la pobreza. Se puede hacer y hemos demostrado que lo podemos hacer, que podemos mejorar las condiciones del ser humano. Tienen que evolucionar y México evoluciona, pero las personas tenemos que evolucionar con él. A muchos nos toca ayudar y a otros les toca recibir. Y si nos salen bien las cosas, nos corresponde ayudar y educar. El Premio Clárez a la Responsabilidad Social se otorga a personas e instituciones que viven los valores de forma presente. Queda mucho por hacer. Por eso estamos en el camino, uniendo esfuerzos, ideas, recursos, para que la responsabilidad social sea la herramienta con la que construyamos la sustentabilidad. Sin la responsabilidad social creo que no vamos a lograr ningún mayor desarrollo en este país. Creemos que la unión de esfuerzos es el camino para superar los desafíos del mundo moderno. El lema de esta benemérita institución se podrá vencer el mal con el bien. Esos emprendedores sociales mexicanos que son la Rededuca que operan con todo el trabajo cada una de sus escuelas. Lucha para que tengamos un México mejor, sin pobreza, sin injusticia.